Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Muñoz. Ahora me toca. Les quiero mandar un saludo a toda la gente de Cuyo, a todos los amigos que están conectados, a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia de Chile, a todos los amigos de España, de Italia y de Estados Unidos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estoy conectado? Bien. Bueno, ahí está mi hermano Ángelo. Listo, ahí estoy. Entonces, bueno, se me complicó todo con el tema de los horarios. Así que iba a cantar cinco tonadas, pero voy a cantar dos, nada más. Bueno, primero voy a empezar con una tonada que se llama Que la cante todo cuyo. Bueno, es un mensaje. Toda tonada tiene dedicación. La tonada no se baila. Tonada sin dedicación no es tonada. A la dedicación se le llama cogollo. O sea, que tonada sin cogollo no es tonada. La persona que es agasajada con el cogollo, con la dedicación, tiene que pagarle al cantor con un trago. Ya sea de vino, de cerveza, de gaseosa, de jugo, de lo que tenga en la mano, pero se paga con un trago. Esa es nuestra tradición. Entonces, voy a cantar una tonada que es de mi autoría. Que la cante todo cuyo se titula. La tonada es Cuyana. De San Luis, Mendoza y San Juan, tres hermanas argentinas. Que la cante todo cuyo se titula. Así lo entienden los demás. Que se paga el cogollo, con un trago al cantor. Y si un día yo faltara, cuando tenga que expirar. Que la canten mis amigos y mis hijos en San Juan. La tonada sin cogollo, no es tonada de verdad. Si no lleva una guitarra, que introduzca no es igual. Es por eso, Lucho y Nico, se la quiero dedicar. Y a todos los días primero, de Mendoza, de San Luis y de San Juan. Que la cante todo cuyo, así entienden los demás. Que se paga el cogollo, con un trago al cantor. Y si un día yo faltara, cuando tenga que expirar. Que la cante todo cuyo, con un trago al cantor. Que la canten mis amigos y mis hijos en San Juan. Que la canten mis amigos y mis hijos en San Juan. Que la canten mis amigos y mis hijos en San Juan. Salud. 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 Bueno, ¿hay gente conectada? Horacio Aftor Díaz. Bueno, un saludo para el maestro Díaz. Horacio Díaz. Ariel Oyarzabal ¿Quién más? Pedro Nicolás Luna Para mi hermano Ángelo Muñoz El maestro Ángelo Muñoz Ya voy a estar con usted hermano Vamos a pegar unas giras largas Panchito Canto Panchito Canto, mi primo ¿Quién más? Pedro Nicolás Luna Pedro Nicolás Le quiero dar un saludo también para el monstruo Para Daniel Pineda Para Walter Río de Estados Unidos Quiero darle un saludo También para Daniel Campos De las cabañas de Luján Le quiero dar un saludo para todos mis amigos Para mi familia La familia de mi señora Bueno, lo vamos a hacer rápido Si pudiera se llama esta tonada Y también es de mi autoría La escribí hace muchos años Y es una historia de amor Si tengo que cantar Tengo que cantar mi poesía, me corresponde Les quiero dar un saludo Para los caballeros de la guitarra Si pudiera estrecharte nuevamente Un minuto más para poder decirte Que te amo más que nunca y que quiero Borrar los momentos tristes del ayer Cuando pienso que tus labios pueden ser De otro amante sufre mi alma intensamente Al perderte me di cuenta que sin ti puedo morir Por favor, regresa a mi Por favor, regresa a mi quiero vivir Es más grande la amargura y el silencio Cuando siento que no estás a mi lado Y me llamo más que no estás a mi lado Si me lleno de la memoria Tu mirada La ternura de tu risa y tu voz Te lo juro, no hay malicia en lo que digo Mi deseo es para siempre estar contigo Así quiero abrazarte una vez y otra vez También besarte y no terminar jamás Por favor preste atención a lo que digo No quisiera verlo usted en mi lugar Es muy triste si se pierde un amor Y es muy lindo si se gana con lealtad Los elegí para decirle todo esto Pues lo considero amigo de verdad Danos Ángelo y Esteli Yo les quiero confesar Que aún la amo y no la puedo olvidar Ahí está ¿Hay gente conectada? Aquí yo no veo nada Che, no está, el Dano está en Chile El Ángelo está en su casa y el Estefany también Ahí me pagan mi señora por el Estefany, el Ángelo y el Dano Bueno Gonzalo Díaz, mi amigo Gonzalo Díaz canta mi tonada siempre Ahí va, salud Gonzalo Vamos a ir rápido porque no tenemos tiempo Les voy a contar algo Esta tonada se la escribí a mi señora hace tres años más o menos A nuestra pareja Bueno Quiero estar contigo se llama Y es tonada Y que sea tonada Saludos para Carla y Yolanda Saludos para Carla y Yolanda Es tan hermoso estar a tu lado Saberte mía siendo tan bella El mismo Dios hizo con sus manos todo tu ser Quiero estar contigo Quiero estar contigo en cada mañana cuando abra mis ojos Quiero hacerte mía Quiero estar contigo porque eres la dosis de todos mis días Lo que necesito lo tengo a tu lado solo con tu amor Quiero estar contigo con tu amor Tómame la mano, caminemos juntos toda nuestra vida Dame una sonrisa que te robo un beso pero sin medida Con sabor eterno porque nada frena toda mi pasión Quiero estar contigo Aún recuerdo la primavera que nos conocimos Era tan bella, pura y linda que no lo creía Ahora mismo te amo más que antes pero con más fuerza La que me diste por quererme tanto sin pedirme nada Es que quemé tantas madrugadas porque dormí tantas noches lentos Hoy solo quiero tomar la rienda de nuestro amor Quiero estar contigo en cada mañana Cuando abra mis ojos quiero hacerte mía Quiero estar contigo porque eres la dosis de todos mis días Lo que necesito lo tengo a tu lado Solo con tu amor Quiero estar contigo Tómame la mano, caminemos juntos toda nuestra vida Dame la sonrisa que te roba un beso Pero sin medida, con sabor eterno porque nada frena Toda mi pasión Quiero estar contigo Amada mía, si estoy contigo es porque te amo Cada día, cada día, cada día se va agarrando mi sentimiento El que me diste por quererme tanto sin pedirme nada El que me diste por quererme tanto sin pedirme nada Y quiero gritarlo a los cuatro dientos Quiero estar contigo porque eres la dosis de todos mis días Lo que necesito lo tengo a tu lado Solo con tu amor Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Con sabor eterno Con sabor eterno porque nada frena Toda mi pasión Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Para todos cuidados Salud Ahí la Cuyana está pagando con un trama Para todos los primos de Chile Para todas las familias de Chile Para todos Tenés saluditos a usted Tenés Tengo saludos a Arrimarte Rafael Galdámez Para Rafael Galdámez ¿Quién más? Walter Río Walter Río de Estados Unidos Le vamos a andar pegando una gira Estamos grabando con Walter Río Te mando un abrazo hermano Te quiero mucho Mónica Záhuate Rafael Galdámez Rafael Galdámez Un saludo para Para el Jorge Paredes Para el Adrián Leguizamón Para el Arturo Lucero Para Pamela Lozana O Lozano Mónica Záhuate Bueno Ángela Martínez Ángela Martínez Mi hermano El cachorro Mi hermano Carlos Santos Carlos Santos Bueno vamos con la tonada Porque tenemos poco tiempo ¿Te parece? Puedo seguir Bueno Bueno entonces miren Escuchen Esta fue la primera tonada Que escribí Con tan solo 14 años Yo llegué de Chile Cuando tenía 10 años En el año 85 Más o menos Con mis padres Y resulta que Yo ya tocaba la guitarra Tocaba boleros Balses peruanos Pero muy natural Muy Cuando llegué a San Juan Me encontré con la guitarra de oro Con los pregoneros Juan Carlos Carrizo Con los caballeros de la guitarra Yo quería tocar así la guitarra Lo conocí al Eduardo del Escano Que vive en Mendoza Con 13 años Y él me enseñó el ritmo de tonada Me llevaba a dar serenatas Yo no entendía nada Las tradiciones de Cuyo Me llevó a la guitarriada Lo conocí al Paio Muñoz Y yo me sentía impotente Porque yo veía a los guitarreros Que iban guitarriando Mientras iban cantando Los cuyanos Y metían dedos como locos Y yo era un niño Un niño era Y me enamoré de la tonada Porque me enamoré Yo quiero la tonada Yo amo la tonada Yo soy chileno Pero yo amo Cuyo Quiero que entiendan Por ahí Por ahí a lo mejor No estoy a la altura Pero trato Esta tonada Se ha convertido en hits La cantan todos La canta Algarroba La canta El Trébol Fernando Frevede La canta Sangre Nueva Mucha gente Quiero dejar de nombrarlo Nombrarlo a todos Porque voy a quedar mal Me gustan las tonadas Se llama Me gustan las tonadas Porque a mi no me gustaban Las tonadas Pero ahora las amo No me gustan las Hero Yo no me gustan las tonadas Me gustan las tonadas otine por las tonadas No me gustan las tonadas LeT sounding solo Poealo Lo que me gustan las tonadas No me gustan las tonadas Yo no me gustan las ton Appreciate it Té holes en nitro Todo el centro Joe Me gustan las tonadas porque lindo es su ritmo incomparable Y sus versos primorosos Si la escucho me va de alegría En esas tardes de tristeza el cielo gris se torna hermoso Porque su melodía es tan sencilla Eso hace que no se parezca nada No sé cómo hay gente que ignora la tonada Si es lo más lindo que no pasa Si nadie me encantara y se denata una tonada De tristeza partiría mi corazón Sería como si un puñal traspasara mi alma Pues Dios quiso que tuya no se da todo Quisiera ser poeta para escribir tonadas Y cantar en la ventana de mi amada Enamorarla poco a poco en versos en este ritmo campuyano que Dios A mí me alegra En noche del infierno siempre pienso en los que andan dando serenatas No les importa nada No les importa nada ni el viento ni la lluvia Lo que quieren es cantar una tonada Si nadie me encantara y se denata una tonada De tristeza partiría mi corazón Sería como si un puñal traspasara mi alma Pues Dios quiso que tuya no sea yo Quisiera dedicarle el cogollo para el Jaime Y para el H por cuñalos verdaderos Decirle que nunca dejen lo nuestro que siempre sigan sembrando nuestra música puyana Porque su melodía es tan sencilla Eso hace que no se parezca a nada No sé cómo hay gente que ignora la tonada Si es lo maldito que nunca pasa nada Si nadie me encantara y se denata una tonada De tristeza partiría mi corazón Sería como si un puñal traspasara mi alma Pues Dios quiso que tuya no sea yo Por eso he querido dedicarle la tonada A Glenda y a Melanie Con todo mi corazón Me hago con un abrazo Ahí, Jaimito Ahí voy Están pagando A ver cómo va Cómo vamos ¿Hay gente? Armando Talquenca Uh, Talquenca Saludos Ramoncito Carrizo Éntrica con Máximo Después de este tema Ya nos despedimos Dos temitas más Viene Glenda a cantar un vals San Juan por mi sangre Así que ven y Glenda Así que ven y Glenda Así A ver Dice que Glenda está muy llena esa copa Ya la vamos a hacer un poquito ¿Te ves Glenda? ¿Puedes correr un poquito más atrás por favor? Máximo Eso A ver, a ver, a ver, a ver Glenda A ver, gruta más adelante ¿Se ve bien? ¿Y Máximo te ves o no? No, no sé, no sé Máximo no se ve Eso, 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 eso Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Máximo no se ve Corre para atrás un poquito Carrizo, una mesita un poquito Por favor ¿Va a participar la familia entonces? Un poquito más acá Darme vuelta un poquito para atrás Para acá A ver, me veo yo no Vete para adelante Ahí está Hola, decida Hola, hola, hola Hola ¿Qué va a cantar, niña? Voy a cantar Va a cantar San Juan por mi sangre Va a cantar San Juan por mi sangre Acuérdate más adelante Se te escucha Parate un poquito Ahí está Máximo, así te ve Va adelante Bueno, ¿tenemos saludos o no? Vamos a volver para acá Ahí, así, un poquito más Ahí Ahí ¿Se ven bien? Sí, se ven Pero dejarlo ahí, alquitito, ¿vale? Bueno, para la familia entonces Para la familia de mi señora Para las maestras de los niños Que están todas conectadas Este va de arte ¿Quién es el vals? El doctor es el maestro Villaves El negro Villaves El negro Villaves ¿Qué vas a hacer vos? Voy a componer con el cajón por va Va a tocar el cajón peruano mi hijo Entonces Caminar por tus calles es todo lo que quiero Andar de ser nata por la luz del cielo Sentir la brisa suave que la noche me trae Andar con mis amigos Andar con mis amigos Abrazar a mi padre Volver a los lugares ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!